Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención, mucha atención, 10 de la mañana, 13 minutos, mucha atención a este informe de último momento Mucha atención, establecemos contacto con la periodista Dilsi Paz Nos da a conocer una muerte que está como indeterminada en el sector de la colonia 1 de diciembre Adelante Dilsi Así es, muchas gracias compañeros en los estudios Licenciada Ariela Cáceres A esta hora del día lamentablemente reportamos la muerte de una persona de al menos 50 años de edad Quien ha sido identificado con el nombre de Efraín Zelaya Según la información en el sector, hasta el momento, como usted ya lo mencionaba Las causas de su muerte se manejan como indeterminadas Hasta el lugar ya han llegado la Policía Nacional y de igual forma Ministerio Público Quien está realizando el respectivo levantamiento del cuerpo Según la información brindada en el sector por parte de vecinos El señor con regularidad tomaba bebidas alcohólicas Sin embargo, en este momento se desconoce cuál sería la razón exacta de su muerte Al lugar llegaron cuerpos de bomberos y los paramédicos se dieron por muerta a esta persona Quien tendría al menos 50 años de edad Y repito su nombre, Efraín Zelaya Compañeros, con esta información en cámaras de Joseph Hernández Retorno con ustedes a los estudios principales Buen día Gracias a la periodista Dilzi Paz Le invitamos a usted a que continúe disfrutando de nuestra programación A continuación, denuncias en HCH Televisión Digital Con Julio Maldonado y Gustavo Ramos ¡Gracias!